¿Por qué me hacen esto, desgraciado? Yo pensé que eran mis amigos. No son una cruz de idadecente. Te quedas quieto, papá. ¡Quieto! No vas a poder hacer conmigo lo que se te dé la gana. No soy tu prisionero. No lo soy. El que perdió la paciencia soy yo, Gabriela. Y ustedes no tienen que hacerle caso a ella. Ustedes están aquí para trabajar, no para servir de carceleros. ¡Eso! Atrévanse para que vean lo que soy capaz. ¡Eh! ¡Atrévanse! ¡Juan, levántelo y llévalo adentro! No se te ocurra, Juan. ¡Juan! No se atreva, Juan. ¡Juan! ¡Levántelo y llévalo adentro! ¡No se atreva, Juan! ¡No me vayas a hacer eso! ¡Juan! ¡Egraciado! Yo pensé que eran mis amigos. ¡Ay! ¡Vale! ¿Quién me hace esto? No es más que un gorila traidor. Eso es lo que es. No me vuelvo a poner las manos encima. Es por tu bien, papá. Y deja de gritar como un loco. ¿Crees que me voy a quedar así, tan tranquilo? ¡Ah! ¡Devuelveme mi silla! ¿Dónde está mi silla? ¿Dónde le agarró mi silla? ¡Carada! ¿Crees que me puedes quitar mi silla cada vez que se te da la gana? Ya verás lo que voy a hacer. Voy a alarmar a todo el mundo a gritos. ¡Y mena, Norma, Sarita! ¡La cállese, don Martín! Dejé de comportarse como un niño, caray. Así paga el diablo a quien bien hace. Pensé que estaban de mi lado. Yo la tendré larga, pero usted la tiene aplastada, vieja cara de cangrejo. ¡Cállese la boca, vieja mi perina! ¡Cuidado con lo que dice! ¡No! ¡Eso es una mentira más grande que un templo! ¡Nunca me fijé en usted! ¡Nunca tuve tan mal gusto! ¡Si alguna vez me acerqué a usted, fue con la intención de burlarme! ¡Ah! ¿Burlarse? ¡Ja! ¡Las pelotas del marrado! ¡Miquel, por favor! Perdónenme. Perdónenme, pero conmigo las puertas son claras y el chocolate espeso. ¡Sáqueme de aquí! Si quiere, lléguense. ¡Aguanta! ¡Sáqueme de aquí que la voy a aplastar como si fuera una cucaracha! ¡Sáqueme! ¡Eva llama a los empleados! ¡Sáqueme de aquí! ¡Fue el hombre aquí! ¡Dime qué es esto! ¿Cómo se atrevieron a meterse en mi cuarto? ¿Quién las autorizó? Don Martín, pensamos que estaba agonizando Las pelotas del marrano Eso es lo que quieren todos Que yo esté agonizando Pero estoy más buena y salvo que todos ustedes partían de buitres Te va a hacer daño, cálmate Más daño que va a hacer mirar a estas cacatúas Fuera de aquí, fuera de aquí, vieja chingosa ¿Quién me trae la chopeta? Mira, ¿qué estás haciendo? ¡Fuera de aquí! ¡Ole, vuelve a cabeza, hace el ring! ¡Y eso también va para usted, padre epifario! ¡Fuera, saldase! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién se estaba muriendo? Si yo estaba muy bien hace diez minutos en un bar divirtiéndome ¿Qué es lo que ha pasado aquí, Gabriela? ¡Dime, qué es lo que pasa! Mi dulce pedido de cartas Después de un día de trabajo ¿Verdad, mis amorcitos? No me digan que no se están divirtiendo ¿Eh? Sí, 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 abuelito es mucho A ver Bueno, bueno, bueno Cuidadito con hacernos trampa, viejo pecarón ¿Ya? 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 ¡Chuchuchuchuchuchuchuchuchu! ¡Fuera! Mis moneditas son mías ¡No, no! ¡No! ¡Que no seas traboso! Esto era lo último que le faltaba a este pajarraco, además miserable. Ahora degenerado. Tranquila, tranquila, tranquila. No te ensucies las manos en esa miserable. Todavía tu abuelo te puede defender. Miserable de base. ¡No, no, no! ¿Qué es lo que se está haciendo en mi cuarto? ¿Cómo se atreven a entrar sin mi autorización? ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí ahora mismo, señora! Ningún largo. Aquí me quedo hasta que le saque todos esos checheres viejos que tiene amondonados y convierte este lugar en una habitación decente. Esto parece una pocilga, un depósito de basura. ¡La única basura que hay aquí es un nepa, la raca de los remorios! ¡Me voy a matar de trasciada! ¡No, no! ¡No, no! ¡Porra, te voy a! Abuelito, no seas tan chinchoso y levántate de una vez por todas. Ya dije que no iba a ninguna parte, me quedo acá. Dije que no me voy, no me voy de acá. No quiero ir hasta Santa Clara. Ese viaje me da pereza, ese viaje tan largo. Yo prefiero quedarme aquí encerrado. Y de paso puedo averiguar qué es lo que está pasando. ¡Vaya, vaya! Sí, viejito, viejito. Ay, yo... Me encanta mucho. Sí. Bueno, cuídense ustedes, váyanse, váyanse. No hay ningún problema, pueden irse. No hay ningún problema, pueden irse. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Eso deja casi que ve...